O sea, hemos pasado más de 173 años para ver un asfalto aquí. No es de la prefectura que nació hace 10 años, no es de la prefectura que apareció 20 años, siempre hubo, no hubo la voluntad política de hacer a las comunidades rurales. Simple, compañeros. Por eso hay que destacar la gestión de la lucha de nuestros compañeros dirigentes. ¿Cuánto gastaría nuestra pobre gente? Seguramente colaboraron para esos estudios. Enojamos, la verdad enojamos, porque ofrecer es fácil, compañeros. Y qué alegría, estimada Lourdes, que hoy por hoy, con nuestras autoridades, el alcalde, estén inaugurando con bobos y platillos de esta vía. Los dirigentes acabarán, lo acabaremos, pero esta obra, esta vía, nunca de terminar, compañeros, más me mantengamos. Quien haya hecho la gestión, Dios le pague felicidades. Quien haya inaugurado, también Dios le pague, felicitamos. Pero quienes vamos a servir, somos todos los que transitamos sacando productos de esta tierra. Así que de mi parte, estimado alcalde, estimada Lourdes, estimadas autoridades, no olvidar quienes dejaron gestionando. Y que va al servicio de mucha gente, queridos compañeros. Es un gusto y un placer el poder compartir esta emoción que ustedes lo tienen el día de hoy. Contentos nosotros como autoridades, también de poder nosotros compartir, una vez de que se haya cumplido con una planificación, como ya lo dijeron, la anterior autoridad, compañero Jorge Guamán, dentro de las cuales forman parte de la estructura del gobierno provincial. Eso demuestra que las personas que pasamos por las instituciones somos pasajeros. Pero aquí está el recuerdo de cada una. La demostración del pasar, del trajinar, del trabajo que se viene haciendo como autoridades a nivel de la provincia. Que de cierta forma que esta vía sea una vía por donde se canalicen las nuevas ideas, la unión, la prosperidad, no solamente para este sector, sino para el cantón Salcedo. Felicitar al señor alcalde por entender ese modelo de gestión, por colaborar en esta administración para poder ir cumpliendo con estas aspiraciones y objetivos a ustedes. Hace 20 años, yo puse al primer empedrado en esta vía, desde el Codempo. Hace 20 años, y hace 20 años el empedrado era un lujo. No sé después de estos 20 años, al año 2050, qué vendrá después del asfalto. Cuánta gente quisiera tener la suerte de ustedes, porque en la provincia, tal vez un 50, un 60% de gente todavía no tiene vías. Todavía tienen apertura de vías. Hoy, queridos compañeros, les invito a creer en las personas, a creer en las autoridades. Estamos trabajando. Vamos a continuar. La próxima obra, donde todos quedan invitados, será la inauguración de Chambapón. Vamos a trabajar. Porque al inicio, yo llegué, claro, a la gente dice, ya todo quedó hecho. Mentira. Quedó firmado los contratos. Pero los dirigentes de Chanchaló saben. Ni fiscal y salud lo habían ido oponiendo. Los proyectos sin informes ambientales, los proyectos incompletos, sin financiamiento del Banco de Desarrollo. Tuve que llegar a un acuerdo con el banco. Dos posibilidades tenía. De tumbar todos los proyectos que dejó firmando la Silvia, para que venga para la maquinaria. ¿Qué me hubieran dicho ustedes? La Lourdes es mala, tumbada. No, yo le dije al banco, mi proyecto es ganar, ganar. Voy a respetar los convenios. Voy a firmar el crédito para asumir los 7 millones de deuda. Pero denme otros 5 millones para la maquinaria. Doble crédito firmé. Y por eso, la semana pasada, desfilamos con la maquinaria por el primero de abril. Porque lo uno hubiera hecho bien a la maquinaria y los otros proyectos hubieran caído. 13 millones de dólares tengo firmado para pagar poco a poco en estos años que voy a estar en la prefectura. Es como una cooperativa. Mientras vas pagando, tienes posibilidad de ser buena cliente. Entonces, estoy con deuda. De 7 millones de estas vías, Chanchaló, Chambapongo, UPC, Mulalillo, son total 7 millones. Y más 5 millones que puse para la maquinaria. Hoy, gracias a Dios, logramos firmar en la época del anterior gerente del Banco de Desarrollo. Los dos me han cumplido. La confianza nos va a permitir construir una provincia a la altura de nuestro volcán. Queda inaugurada esta obra. Vamos a pedir que el futuro alcalde inaugure la obra. ¿De dónde eres? ¿Ya quieres? ¿Cómo se llama tu comuna? Chanchaló. ¿Aquí vives? ¿Cómo te parece la vía? Bien. ¿Bien? ¿Sí vas a cuidar? Ya verás, vos vas a cuidar. Si derrumbas, es tu culpa. Vamos. Muy bien. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!